Hola que tal queridos suscriptores, bienvenidos a tu canal Farándula Perú y más Así empezamos con lo último de las novedades el día de hoy Paula Manzanal, no quiero seguir yendo al mismo lugar donde todos los guerreritos van La modelo dejó en claro que no tiene restricciones para entrar a Estados Unidos como dijo Macarena Gastaldo Y lo demostró en sus redes sociales Me da risa, o sea yo por lo menos he ido a Estados Unidos unas 50 años A veces creo, pero recién me entero de que los que tienen pasaporte europeo necesitamos una visa No se pasó ya, por eso es bueno estudiar, por eso es bueno informarse Hoy durante el programa Morifuego se hizo público que Paula Manzanal cuenta con doble nacionalidad Y es por ello que anda más tiempo en Europa, ya que cuenta con nacionalidad española En el mundo, entonces yo no quiero seguir yendo al mismo lugar donde también todos los guerreritos van Así que la verdad es que no, o sea no, no es Gigi Mitre agregó Si no va a Miami, no es porque no puede, sino porque no quiere La Manzanal también agregó que le encanta a Estados Unidos Pero que no está en sus prioridades ahora Ella desea conocer otros lugares No me interesa, no te desmerezco que sea lindo, a mí me encanta Estados Unidos Pero no es el lugar, no está en mi lista de prioridades ahorita Ahorita me gustaría ir a Marruecos, me gustaría ir a, no sé, a Cape Town, a Japón, a China Esos lugares están en mi back place En el programa de Rodrigo González también se dio a conocer que el hijo de Paula Manzanal Estaría en el mismo colegio en el que están los hijos de Lionel Messi Y que la mensualidad sería de 1.500 euros Por mi hijo, lo que sea, tampoco dormir bajo un puente Contar que venga siempre lo mejor Nos alegra mucho poder confirmarte la plaza para... Para empezar este mes de septiembre del... ¿Qué quiere contar para que vea qué bien le va en la vida? Porque ha metido sus hijitos en un colegio privado Donde también van los hijitos de Messi hasta este año Estudian en el mismo colegio con los hijos de Messi En Barcelona Que cuesta 1.500 euros mensual Peluchín dejó en claro que con esta respuesta Macarena Gastaldo solo podría tener razón Si es que esconde algo que aún no ha contado Menos que Macarena sepa algo que nosotros no sabemos Definitivamente, yo creo que eso es lo que es Y ustedes, ¿qué opinan ante estas fuertes declaraciones de Paula Manzanal? ¿Realmente Macarena Gastaldo le estará escondiendo algo muy fuerte a Paula Manzanal? Déjame tu opinión en la cajita de los comentarios Y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más Bye bye